No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer bien Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo un 10 a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Con ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente después de besarte No pude ver caída mejor en mar La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres me traes como quieres De ti no me canso Por eso hay muchas cosas más Te amo Si sea donde vos Es gracias a ti Tú eres lo único que necesito para ser feliz Contigo y con nadie más Gris con quien yo quiero estar Me has enseñado que lo más importante no se puede comparar Con un beso sincero Un amor verdadero Como el que me das En las buenas y en las malas Voy a estar siempre contigo Porque estoy muy convencido Que sin ti no lograré Encontrar lo que encontraré Cada vez que tú me besas Cuando nadie más nos ve En las buenas y en las malas Ser el primero que te abrace Cuando ya no tengas fuerza Voy a estar para apoyarte Prometo que todos mis días Los dedicaré a cuidarte En las buenas y en las malas No me cansaré de amarte Egoriza, idiota y mentiroso Eso y más merezco que me digas Me porté muy mal, lo reconozco Te engañé y no lo merecías No debía haberte traicionado Cuando tú solo querías amor en él Te engañé y jugué con tu cari Y ahora pa' pedir perdón Es demasiado tarde Y hoy lo único que quiero es Vuelverte a ver Si te muero el comer Te diría que a mi vida No le encuentro motivo Si no estás a mi lado Te diría que desde que te fuiste Me la paso todo triste Solo un día pensando Si te vuelvo a ver Te diría que ayer Al cielo le pedí Que regresaras conmigo Tan siquiera por solo un instante Si no quieres como amante Que sea como a mí Y hoy lo único que quiero es Porque yo quiero es Todo el llanto de mis ojos se ha secado Y ya no puedo llorar más Mis labios se han cansado de llamarte Porque no vienes ¿De dónde estás? Las palabras más hermosas de cariño Solo en tus labios yo las deboí Y yo no sé si en tanto te querías O se borránaba solo de mí A todo el mundo te pregunto Si te han visto Y la respuesta no me la dan Yo no sé con quién diablo Se has metido Porque no vienes En donde estás Hoy, otra vez, otra vez, otra vez, perderte Es que las ganas de tener tu cuerpo Tú y tú a mí Llevo tantos días ya que no he podido aceptar que ya no estés aquí No, ya no puedo soportar esta inmensa soledad Sin ti no soy feliz, cuánto me duele Sin ti a mi lado estoy agonizando Cada vez que pienso en ti se abre más la herida que traigo Ya no sé qué debo hacer para evitar lo que estoy pasando Esto tiene que acabar porque estoy enloqueciendo Tú tienes que regresar pues sin ti me estoy muriendo Dirán que soy un loco cuando me miran sonriéndole a mi teléfono Es que estoy viendo el mensaje que me mandas de amor Donde me dices yo te quiero y ya te exiraño Parezco adolescente pues me la paso todo el día no ves pensando en ti Haces que sienta mariposas en mi estómago Cuando me timbre el celular y miro que eres tú Y es que te quiero desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo porque nunca alguien me había hecho tan feliz Jamás imaginé que pudiera existir un ser maravilloso como tú Por eso eres mi tono y soy de ti Ahora resulta que soy un ser maravilloso como tú Quien entiende a las mujeres entre más se les quiere Dejues tan mal por ejemplo estás tú Por un ejemplo estás tú Pedí mi amor a manos llenas de que vacío el corazón Quiero que me digas si por haberte amado causé tu perdición Pedí mi amor a manos llenas de que vacío el corazón Quiero que me digas si por haberte amado causé tu perdición Una vez más volviste a hacerlo ya no tienes remedio No tiene caso seguir si volverás a mentir Y lo sé mil veces te perdoné muchas cosas te pasé Y por idiota te volví a creer Pero eso ya se acabó si te perdono pero no puedo volver Así ya no tiene caso estar llorando por lo mismo Estar luchando día a día con tu egoísmo Lo siento mucho pero así no soy infeliz Así ya no Lo de nosotros ha quedado en el pasado Ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado Y te aseguro que me irá mejor sin ti Así de amor Yo aprenderé a vivir sin tus besos, tu voz, tu sonrisa y el aroma en tu piel Yo aprenderé a vivir sin tus besos y a ver el fracaso de un amor que no fue Un amor que no fue Aprenderé a vivir sin ti, a sonreír y a ser feliz A hacerme la idea que solo consueño las cosas de ayer Aprenderé a vivir sin ti, a comprender que te perdí Que ya no eres mía, que ya te marchaste y no vas a volver Aprendería a vivir sin ti, mi amor Gracias por luchar y nunca renunciar Por jamás escuchar la negatividad Creíste en mí Y juntos logramos avanzar Siempre existirán metiches que hablarán Porque no pueden ver feliz a otro ser Pero no se pueden Dos almas gemelas separar A toditos nos dejamos con la boca abierta Es muy clara la victoria del amor Hice todo por ganarme tu confianza Y ninguno de los dos se equivocó El esfuerzo que hacen los seres que se aman Siempre dan buen resultado y este es el mejor Y no te dije que jamás te fallaría Y todo valió la pena corazón Ha sido lo más bello haberte conocido Corazón Entrase a mi vida cuando más bajo andaba yo Me diste las alas para volar Inspirase a mi alma para cantar Caíste en el cielo cuando más triste andaba yo La vida me volviste a dar Sería así no sería casualidad Que frente a mí te cruzo Lo que haya sido Pero no debe importar Si juntos ya estamos los dos Y para siempre te voy a amar Sería así no sería casualidad Sería así no sería casualidad Lo que haya sido Lo que haya sido Creo no debe importar Si juntos ya estamos los dos Sería así no sería casualidad Que frente a mí te cruzo Lo que haya sido Creo no debe importar Si juntos ya estamos los dos Y para siempre te voy a amar Y para siempre te voy a amar Y para siempre te voy a amar Cariño, yo sé que a veces me olvido recordarte que te quiero Que tontería de mí No pienses que ya no te estoy llamando Ni tampoco lo imagines que he perdido el interés Si hubieras Si hubieras que no hay alguien en el mundo Que haya enterado tan profundo Dentro de mi corazón Te amo de la tierra hasta la luna No quebraré mi promesa No quebraré mi promesa No quebraré mi promesa Digo pa' hacerte feliz Me encanta que me digas que me quieres Y aun cuando lo dices, me excita tu voz Y aunque haya amor, se llueve el amor mil veces Cada noche siento como si fuera la primera vez Quiero que traigan una botella para brindarle por toda nuestra historia Tantos recuerdos que hay en mi memoria que me acompañan en mi soledad Ya no pudiste darme más tiempo, te fuiste a la gloria, dejaste mi infierno Lo daría todo por volver a vernos, pero ya no estás Y en honor a ti, me acabo esta botella, deseándote es más feliz Envidia me provoca quien te mire y sonreír Aunque ya no es posible que regreses junto a mí Aquí voy a seguir Y en honor a ti Hoy brindo por los días que era mío tu corazón Por todas las palabras que tu voz me regaló No pido que regreses porque sé que estás mejor Y no te falta amor Aunque yo muera de dolor Y de aquí hasta donde esté Ánimo mi compa, aquí ¡Qué maquinaria compa, eh! ¡Y puro compo firme! ¡Uh! Y en honor a ti Me acabo esta botella, deseando que seas feliz Envidia me provoca quien te mire y sonreír Aunque ya no es posible que regreses junto a mí Aquí voy a seguir Y en honor a ti Hoy brindo por los días que era mío tu corazón Por todas las palabras que tu voz me regaló No pido que regreses porque sé que estás mejor Y no te falta amor Aunque yo muera de dolor Tecumel, tecumel, tecumel Tecumel, tecumel Tecumel